Amigos de Euphoria, hoy pues, aparte de que en este momento estamos en vivo desde Los Ángeles, California, con un invitado muy especial, también muchos están muy pendientes de lo que está pasando con el eclipse natural, que justamente es, yo creo que la primera vez que hacemos una entrevista, justo está pasando algo como esto, ¿no? Un eclipse en este mismo momento y el sol está siendo ocultado por la luna, pero, pues, lo que no se oculta es el brillo del siguiente invitado que inicia su carrera musical, pues, con todos los honores, porque hay mucho que quiero felicitar a mi invitado el día de hoy, no solamente porque es el hijo de un gran artista que, pues, todos queremos y recordamos muchísimo, sino porque inició con pie derecho con más de dos millones de views en su video de su primer sencillo incertidumbre, Y, pues, les estoy hablando de Luis Alberto Aguilera, Luis Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, aquí muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo y, pues, emocionado de este lanzamiento con este primer tema y aquí trabajando Muy bien, pues, mira, yo referencio el primer dato como importante porque siento que la canción no lleva mucho tiempo, ni una semana ha cumplido y ya con más de dos millones de reproducciones en YouTube, o sea, ¿esto para ti qué significa? Pues, yo muy agradecido con las personas por el buen recibimiento que le han dado a esta canción, es el comienzo de todo el trabajo que empezamos y, pues, sí, más que todo eso, feliz del resultado y agradecido con las personas por todo el apoyo Muy bien, ahora sí ya puedes compartirlo en tu página de Facebook oficial, por lo pronto yo saludo a toda la gente de Univision Entretenimiento, las cuentas oficiales de Univision en Facebook y también la gente que entre ya mismo a la página oficial de Facebook ¿Cuál es tu página oficial, Luis? En todo Facebook, Twitter e Instagram es arroba LuisXAguilera, ahí me pueden encontrar Muy bien, vamos a iniciar a hablar de tu sencillo, que es el primero de un álbum que, pues, no ha terminado de hacerse, pero que es el primer punto de lanza y que, como hablábamos anteriormente, pues, inició muy bien Bien, para empezar, obviamente hay que hablar del tema de, sé que desde los 15 años más o menos te gusta la música y que tu padre lo sabía, pero apenas ahora sales con este proyecto y que, pues, es explosivo, ¿no? Porque realmente todos los ojos están puestos en qué va a salir el primer hijo de Juan Gabriel dedicándose a la música, ¿qué significa para ti ese peso? Pues, una responsabilidad, pero no un peso, ¿no? Es algo lo cual yo veo como algo que sí, porque un peso es algo como que molesta Como la camisa de fuerza, ¿no? Hay que ponerse Pero es una responsabilidad, algo lo cual yo estoy tomando con mucho cuidado en hacer cosas de calidad, en estar trabajando y desarrollando y haciendo un camino por el cual Puedo recorrer y seguir trabajando ¿Tienes 26 años? 27, acabo de cumplir 27 hace unos 3, 4 días, 16 de agosto ¡Oh, hace poco! ¡Felicidades! Muchas gracias Muy bien, pero 27 años y, pues, obviamente, entrar al tema del mundo de la música, pues, no es fácil, ¿no? No creo que la edad sea una cosa que sea fácil en cualquier momento, pero estás muy joven, ¿no? De pronto, ¿estabas trabajando desde hace mucho en este proyecto como solista? En la música llevo tiempo trabajando, desarrollando lo que quería hacer, probando diferentes géneros musicales y escribiendo diferentes... Trabajando, tratando de encontrar el rumbo por el cual me quería ir Y ahora ya más definido con un buen equipo que me está dando buenos consejos, buena guianza y trabajando fuerte en esto Bueno, sí, porque escuché incertidumbre y hay varias cosas que quiero rescatar de la canción Y es que empiezas muy pop, urbano, pareciera que fueras a la canción, parece que un momento a otro te va a sonar un reggaetón Pero no es reggaetón, porque de un momento a otro, también, después de la mitad de la canción, ya hay unas cuerdas muy al estilo de tu padre, ¿no? Como medio... y también es un acordeo muy vallenato, entonces, es una canción que tiene muchos elementos Ahorita me decían, ¿en qué, dígamelo así, cuentas de un inicio, vamos a compartir la conversación? Yo no podía descartar la gente que toca rancheras, ni tampoco podía descartar la gente que toca pop ¿Cómo defines un poco, o cómo mezclaste tantos sonidos en esa primera canción? Bueno, pues lo que espero, en estar trabajando en todos estos proyectos, en las canciones, en los sencillos, todo Es... espero aportar a la música, cambiar algunas cosas, presentar propuestas nuevas Y una de estas, en este tema, empieza así como pop, urbano, después cambia un poquito, se meten elementos orgánicos Y ya al final la canción toma un rumbo completamente diferente, ya en eso así como vallenato, folclórico Y con el acordeón, las guitarras, el cuatro, todas esas cosas que se le pusieron a la canción Y sí, el punto de todo esto es proponer cosas nuevas, tratar de innovar algunas cosas dentro de la música Y ojalá que las personas lo acepten y al parecer hasta ahorita les está gustando Y pues a mí me da mucho gusto y me siguen dando ganas de seguir trabajando con este estilo, diferentes estilos Y traerles proposiciones nuevas, cosas que les diviertan, les entretengan Estamos con Luis Alberto Aguilera, Incertidumbre, la primera canción, pues, del primer hijo de Juan Gabriel Que se tira al aventón al tema de la música ¿Te hace falta de pronto, no sé, escuchar esos consejos que te hubiera dado tu padre para este lanzamiento, no? Pues sí, este, esos consejos siempre me van a hacer falta Pero él logró darme esos consejos en el tiempo que pudimos compartir juntos Él logró darme algunos consejos muy claves, los cuales yo aún recuerdo Y hasta ahorita en este proceso de composición y todo este trabajo Son cosas que yo recuerdo y siempre trato de pensar Y basado en las pláticas que tuvimos, en los consejos que me dio Trato de pensar y imaginar qué me diría o qué consejos me daría O si voy de acuerdo a los consejos que ya previamente me había dado ¿Tú te metías en el estudio? Yo sé que él te veía de vez en cuando en Las Vegas, ¿no? Y que de pronto, pues, no era una visita tan frecuente Pero cuando se daba la situación, se daba de una manera muy bonita ¿Tú te metías en los estudios? ¿Ibas a todos sus conciertos? ¿Musicalmente cómo te ha inspirado esa parte, no? De padre a hijo Bueno, musicalmente de padre a hijo es una cosa, ¿no? Las enseñanzas que él me dio como padre a hijo Pero otra parte es las enseñanzas que me dio como artista a artista, músico a músico Y son cosas un poquito diferentes Pero más que todo él ha sido un ejemplo para mí a seguir como artista Por la dedicación que él puso en su trabajo Y por el nivel que alcanzó dentro de su trayectoria Ya sea en composición, en interpretación, en sus conciertos, en todo, todo, todo Para mí es una inspiración muy bonita a seguir Te voy a decir algo muy especial, Luis Alberto Aguilera, que está con nosotros en Euphoria Music Cuando me dijeron que te vio a entrevistar, me dio mucha alegría por varias razones No por primera vez tener a un hijo de Juan Gabriel en frente mío Sino también a saber qué hay detrás de toda esta historia, ¿no? Y te lo pregunto desde el ángulo, no amarillista, pero sí, te dejó canciones O sea, como que te dijo, hijo, si yo algún día no llegase a estar Me encantaría que grabaras esta canción Bueno, pues más que todo me dejó el don de poder componer El don de poder hacer canciones Lo cual para mí es lo más invaluable dentro de todo esto Aparte de sus consejos, como decíamos Y había algunas conversaciones que él y yo teníamos Algunos encargos que me había dado dentro de la música Pero hay cosas que eran entre él y yo Y no se pudieron llegar a concretar Pero algunas cosas Dentro del pool de músicos, ¿hay músicos de tu padre? ¿O has querido incluir productores que llevaron la carrera de tu padre? Hasta ahorita no es algo en lo que he pensado Te estoy dando la idea Sí, estaría padre Pero porque ahorita lo que yo estoy haciendo es un poco Es diferente a la música de mi papá Lo cual yo pienso que hasta ahorita la gente está recibiendo bien Y está aceptando Y a mí me da mucho gusto ver que aceptan lo que estoy haciendo Y mis propuestas nuevas Y todo lo que viene en el futuro Muy bien, en el momento vamos a hablar con la gente Que está viendo este directo De las preguntas también que quieren hacerle a Luis Alberto Y también todo lo que le quieran decir Apoyando esta carrera El sencillo se llama Incertidumbre Ya está disponible en todas las plataformas En Apple Music, en Spotify, en Google Play Todas las plataformas Muy bien Sé que Guadalupe, tu mamá y tu tía Tuvieron mucho que ver en la parte de la realización del video Y están muy detalladamente ayudándote Pues sí, estuvieron ahí para ver Y estar ahí dándome apoyo moral Todas esas cosas de mi mamá y mi tía Y sí, estuvieron ahí presentes en el video Hay algo que te quiero preguntar Específicamente de Guadalupe, tu mamá Y es bueno, tu mamá no sé En algún momento te dijo Ay, es que su papá era cantante Y todo lo que se ha vivido a través de la historia Y lo de ser cantante es algo muy complicado O siempre dijo No, ¿sabes qué? Si tu papá era cantante Tú tienes que ser cantante Ninguna de las dos Más que todo mi mamá siempre me ha apoyado Y aceptado en lo que yo quiera hacer No es algo que ella quería que no hiciera Ni algo que ella inculcaba en mí Ella más que todo Siempre me ha dejado ser muy libre Y hacer lo que me nazca hacer Y cuando yo le comenté que quería hacer música Es algo que ella siempre apoyó Y si yo en cualquier momento Pero ella me decía que en cualquier momento Si yo decidía que la música no era lo que quería hacer Y quería ir por otro rumbo Igual ella estaba ahí para apoyarme Lo cual fue muy importante para mí Porque no puso presión en mí Ni puso alguna traba en lo que yo quería hacer Era apoyo y support Todo eso en respaldo en lo que yo quería hacer Muy bien, muy bien Estamos con Luis Alberto Aguilera Hijo de Juan Gabriel Que está por primera vez lanzando y presentando su canción Incertidumbre Y que pues serán muchas canciones más las que vienen en este álbum Que no se ha terminado todavía Todavía estamos trabajando en el álbum Hasta ahorita llevamos como unas 12 canciones Entre 12 y 15 canciones ya compuestas Pero no todas han sido grabadas Todavía faltan algunos arreglos en algunas Falta algunas cosas que hay que trabajar Lo que es el proceso todo de producción Pero sí, todavía no hay fecha No hay nombre en el álbum Es algo que al final le vamos a poner la fecha y el nombre Pero estamos en ese proceso de terminar el álbum